Bueno, buenos días ¿Cómo están todos? Bien, voy a pedir el favor que me prendan un poquito las luces del público Solo para verlos un poquito Eso, mucho mejor Bueno, ¿cuántos quieren aprender un poquito sobre... Están levantando la mano antes de decir sobre qué Bueno, ¿cuántos quieren aprender un poquito sobre la palabra? Amén Hoy queremos hacer algo muy especial y es poder dar algunas guías, algunas instrucciones Algunos consejos que nos han ayudado nosotros Pero para esto tenemos algunos invitados ¿Cuántos estuvieron emocionados ayer mientras Sara contaba nuestra historia? Pues, bueno, hoy van a conocer también un poquito de otras historias Y pues vamos a hablar de muchas cosas Pero tenemos algunos invitados muy especiales Y les queríamos invitar a que pasen adelante Son tres parejitas muy cercanas a nosotros, discípulos nuestros Queremos que los recibamos con un fuerte aplauso Aquí tenemos a Felipe Salamanca y su prometida Victoria Anaya Aquí tenemos a Majito Anaya Y su aún no prometido ni novio Juan Camilo Y aquí tenemos a Johan Lo siento niñas, tiene novia desde ayer Y a Sofía Y Sofía por supuesto Un fuerte aplauso para estas tres parejitas Bueno y la sección de ahorita lo llamamos Love Quiz ¿Por qué? Porque queremos mostrarles un poco lo que nos ha guardado Algo que pienso que nos ha guardado a cada uno de nosotros Ha sido poder vivir cada una de las etapas Diga conmigo etapas Dígalo más fuerte etapas Hay etapas que nos guardan Hay etapas que nos guían Y hay etapas que nos llevan a tener Lo que el Señor quiere Familias sacerdotales Entonces Lau ¿Por qué no comenzamos? Bueno porque antes no dices a quién está a tu lado silencio Necesito poner atención ¿Cuántos necesitan escuchar eso? Ok Bueno Sabemos que es muy importante Esa etapa específica en la vida de un joven Es la etapa Pues vamos a hablar de varias etapas Pero yo creo que no importa la edad que estés Si estás acá pues aún eres joven ¿Sí o no? ¿Cuántos son jóvenes acá? Ok Y creo que te vas a identificar mucho En por lo menos una de esas etapas Que son fundamentales para que puedas construir Un relacionamiento edificante O sea que te hace crecer Y conforme al corazón del Señor ¿Cuántos aquí son menores de 18 años? Ok Wow Esta primera etapa es para ustedes Y bueno y para todos Pero en especial para ustedes Y es una etapa que yo pienso que es de las más importantes Y es la etapa de ¿Qué? La amistad Ok voy a decirlo otra vez La amistad Saben que escuchen Algo que me guardó a mí Fue hacer un pacto Un pacto de guardarme De no tener ninguna relación sentimental Hasta los 18 años Porque hay una etapa en el joven Cuando tiene 15, 16 años Vivimos en un mundo que todo el tiempo nos predica Que si no tenemos a alguien Nos vamos a quedar solos Estamos constantemente como bombardeados Por estos mensajes en la escuela Si uno especialmente si uno es cristiano Si uno quiere servir a Dios En la escuela normalmente lo más común es que es Tener novio Es salir con alguien Y se ha vuelto algo muy normal Pero algo que Dios Desde, desde Bueno desde que me acuerdo Y que pude ver el ejemplo en mis hermanas Es que Dios nos ha llamado a ser diferentes A ser como Daniel La Biblia dice que Daniel propuso en su corazón Que no contaminarse Y yo pude tomar esta decisión De guardarme De hacer un pacto De decirle Señor No abriré mi corazón No le entregaré mi corazón A ninguna persona Hasta que por lo menos Tenga 18 años ¿Por qué 18? A ver Pipe Tú también hiciste el pacto ¿Por qué 18? Perdón ¿Se acuerdan ayer? Estoy un poquito luchando Pero ahí voy 18 años Representa la edad Donde uno ya tiene una madurez Para escoger por uno mismo Uno ya puede votar Uno ya legalmente Uno tiene una opción de escoger Y es un tiempo crucial Donde uno escoge carrera ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y la etapa anterior a eso Hasta los 18 años Uno tiene todo el tiempo de formación Todo el tiempo de escoger A quién le voy a servir A quién le va a pertenecer mi vida Entonces cuando yo tengo eso claro Puedo empezar a tomar decisiones Más trascendentales Como con quién voy a pasar El resto de mi vida Entonces por eso 18 años Es una etapa Donde yo ya puedo empezar A elegir con conciencia De que yo le pertenezco a alguien Y preparamos Algunas pues diapositivas ¿Así se dice? De qué hacer Bueno ahí me ayudan ¿Ok? De qué hacer Y qué no hacer En esa etapa ¿Cuántos quieren ver? Ok Entonces a ver ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? Es que Ok aquí es para todos Los que están en la etapa También ahora quiero hacer la pregunta ¿Cuántos tienen más de 18 años? Ok Les voy a decir Todo nace de una amistad Pero cómo sé si es una amistad sana ¿Qué es una amistad? Una amistad normal La primera cosa que dice aquí Que no hacer es no crear una dependencia ¿Cómo así una dependencia? A ver Majo Bueno Buenos días En mi experiencia En mi testimonio con Juanca Para nosotros La etapa de la amistad fue muy clave Porque nosotros somos consiervos Entonces digamos que todo estaba servido O sea que vale la pena ir a la selva Vale la pena O sea que puede ser tu consiervo Tu consierva No sé si solo se está motivando o desmotivando Pero ánimo Sí, vale la pena Y pues nosotros teníamos Digamos que todo servido Para estar muy juntos Entonces en la célula En los retos Pero la etapa de la amistad Es ser normal con la otra persona Yo tengo muchos amigos Tenía otros consiervos No solo era Juanca Eran otras personas Y esto de no hacer No crear dependencia Básicamente es no Digamos si no hablo un día con esa persona No me siento mal Porque simplemente es mi amigo Entonces es como entender Que uno no puede encontrar en una persona La seguridad A veces uno ve que de pronto Se la pasa Se la empieza a pasar mucho con esa persona Todos los días hablan por Whatsapp Eso ya no es normal Como tener una amistad sana No sé si han visto personas Que su amistad sana Es solo con una persona Entonces Su amistad es solo con una persona Pero no Del género Pues no, no siento nada por ella Pero nos hablamos todo el día Por Whatsapp En Instagram Te quiero mi amiguis No sé qué haría sin ti Entonces Es una dependencia No es una amistad Es una dependencia Sí, una amistad Escucha Una amistad Son varias personas Esto es importante ¿Cuántas? Diga conmigo Varias personas Varias personas Las personas de la célula Ellos deben ser tus amigos Ahora ¿Qué tipo de amigos Uno debería tener? Pues Yo pienso Que es clave Apartarse uno De esas personas Que no creen En lo mismo que tú crees Ayer Hablé de eso ¿Cuántos estaban acá? Pues Moisés Fue Fiel al Señor Un tremendo hombre de Dios Pero por sus amistades O sea No se quiso apartar De ese pueblo Y eso le costó La tierra prometida Yo Pues Ares compartió también Un poco de nuestra historia Y me tocó Apartarme Apartar No ¿Cómo se? ¿Sí? Completa la oración Ah ok Sorry Y me tocó apartarme De muchas personas Que no creían Como yo En esperar Hasta los 18 años No sé si Ya saben de eso Pero Dios me habló Que Saris era mi esposa Iba a ser mi esposa Cuando yo tenía 17 años Y yo aún tenía el pacto Entonces yo quedé Re confuso Señor ¿Qué voy a hacer? O sea Tengo un compromiso contigo De esperar hasta los 18 Pero tú ya me dijiste Quién es mi esposa Y Dios me dijo De la misma manera Esperas No entregues No entregues tu corazón Porque yo ni siquiera La conocía Entonces no podía Amar a alguien Que no conocía Entonces me tocó Esperar en el Señor Y todos los días Entregaba mi esperanza Mis pensamientos Mis emociones Y decía Señor Mi corazón Continúa siendo tuyo Y aún cuando hizo Hice 18 años Yo seguía haciendo La misma oración Señor Te entrego mi corazón Te entrego mis sentimientos Mis pensamientos Pero llegó un momento En que ya nos hicimos amigos Pero éramos solo amigos ¿Tú cómo me hablabas ahí? Yo me acuerdo Que tomé la decisión De ni siquiera Al final O sea Cuando uno dice Ya, chao Yo ni siquiera Le decía beso Como los emojis Ahora todo es Beso El emoji Con los ojos de corazón Bueno Todo eso Ay te quiero Te extraño Nos hablamos mañana Y la verdad Yo creo que eso Con Saris Hizo la diferencia Porque todos ya llegaban Dios me habló Que tú eres mi esposa Yo tuve un sueño contigo Y te veía a mi lado En el altar Y yo así Pues me toca una estrategia Diferente Dios si me había hablado Y yo no podía decirlo Porque si no Ella Ups Chao Ahora Eso es importante Me tocó Vivir la etapa De la amistad Bien Yo pienso Yo pienso Que hay personas Aquí mayores De 18 años ¿Qué haces Si Estás en esa etapa De amistad Y el hombre Ya siente algo Por una de sus amigas ¿Cómo se maneja Una amistad? Ese fue el caso De mi amigo Aquí Juanca Juanca Era amigo Con majo Pero él ya sentía Algo por majo ¿Cómo hiciste Juanca? No sé No mentiras Pues es que Yo había tenido Experiencias sentimentales En mi pasado Y como que Con mis pastores Era algo que me había Determinado De Guardar mi corazón Y que La persona Con la cual Yo fuera A entablar Una amistad Esa persona Fuera con la que Yo ya Iba a estar El resto de mi vida Entonces cuando Comencé a compartir Con majo Empezó un gusto Dios me dio Una palabra Pero yo la guardé En mi corazón Y duré Como luchando Con esos seis meses Hasta que El pastor César Me dio una palabra Sin que él supiera Y ahí En la convención De jóvenes Del año pasado Yo le dije A los pastores Pero fue siempre Ser muy natural Y normal Con majo Espera Entonces ¿Qué hiciste? ¿Dijiste a quién? Ah, le dije A mis pastores Lo primero ¿Puedes decir eso A quién está A tu lado? Ah Entonces ¿Qué no hacer En esta etapa? ¿Qué dice aquí? No Lo quita De la amistad En la oración Entonces Al lado A Juanca Perdón Antes de hablar Con sus líderes Él se metió A orar Habló con sus líderes Esperó seis meses Y ahí Con la instrucción De sus líderes Pudo ver si Bueno Le digo No le digo Pero no fue de una Ay Oye Me gustas ¿Salimos? No Diga conmigo No No Díganle más fuerte No No Son solo amigos ¿Qué más? Pues seguimos Y la segunda cosa La tercera ya Que vemos Es Nunca salgas Solo Con una persona No No es solo Solito Sino solo Con otra persona Si es triste Salir solo Entonces Salga con Varias personas En la etapa De la amistad Es Miren ¿Qué hacer? Salga en grupo ¿Qué hacer? Disfruta Tus amistades Disfruta Tus conciertos Disfruta Tus discípulos Disfruta Tus células Puedes disfrutar Todo Menos una persona Porque no es el tiempo Es el tiempo ¿De qué? De ser amigos Esa es la etapa Donde tú no tienes Ningún compromiso Con ninguna persona Todavía Que tú No es que ya estoy Solamente Solamente salgo Con esa persona Solamente estoy Con esa persona Porque es donde Hablábamos Se crea una Una Dependencia Entonces en esta etapa Es importante Aprender a tener Varios amigos Abre tu círculo De amigos Obviamente que todos Sean cristianos Que todos sean Para mí Mis amigos Son mis discípulos Mis amigos Son mis hermanas Mis amigos Son las personas Que me ayudan A crecer En la fe Amén Amén Y siguiendo Y siguiendo Tenemos uno Que yo creo Que es el más Interesante Para esa etapa De la amistad ¿Cuál es? No hacer No hacer No hacer No tengas Amigos No tengas Imaginarios O sea No seas Loquito ¿Cómo así? Hay personas Que En serio Están en una amistad O sea En grupo Pero se imaginan Que una persona Que ni los mira Que bueno Les dice Como hola Todo bien Está enamorada Y quedan tres años Con la esperanza Algún día Él Él Va a abrir Su corazón Especialmente Ahora me dirijo A las mujeres Sucede Lo que le sucedió A Samuel Ven a alguien Ungido Que canta Que cuando ora Ora tan lindo Y lo ven O de pronto Es el líder De alabanza Y ni se hablan Pero saben Que se van a casar Algún día Y dicen Yo sé Y se cierran A un amigo Que no existe Un amigo Que ellos mismos Crearon en su mente O si no Tienen expectativas Que no Son Reales Que no están En nuestra realidad Hay nuestra realidad Porque miren En verdad El esposo Sale De las personas Con las que uno Se rodea Entonces si yo Tengo una expectativa De que alguien Que nunca me habla No es que yo sé Que me voy a casar Con él Porque él es Él canta Tan lindo Él es tan Ungido ¿Qué tienes ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Simplemente Sal de esa imaginación Que no va a acontecer Por ejemplo Los que esperaban Por Johan Paila 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 Descúlpeme Pero era Tu amigo imaginario Porque los que esperaban Por Sophie También Paila Descúlpeme Porque ya O también En esta etapa Como que tienen amigos Pero no Es que yo estoy esperando Que venga de Australia Yo estoy esperando Que sea alto Fuerte Como el de Thor Así Con barba Y el de al lado Enamorado La mira El que es Es el de al lado Pero ella esperando El Thor Que nunca va a llegar David Nadie tenía esperanza En David Ni el papá Creía en David Y el escogido Era quién David Y hay muchos Que a lo bien Pasan los años 25 No yo sé Él sigue allá Pero él va a venir 27 Yo sé Él viene Él viene 28 29 30 Señor Dónde está Él viene Él viene Él viene Y el que el Señor Tiene está al lado Es un David Que de pronto Ya ni Ni pensaba Que era Pero el Señor Le dice Es él Él Sí es él ¿Seguro Señor? Pues Bien al fondo Se parece Como a Thor Como que en los ojos Como que Pero no En serio A veces uno Tiene unas expectativas Que Que uno pierde Lo que Dios Tiene Para uno Y escuchen Dios Tiene Lo mejor Dios Tiene lo mejor No piensen Que Dios Les va a dar El más Feíto Tampoco Dios Les va a dar Alguien Que ustedes Van a amar Que ustedes Van Claro Dios Él piensa En todo Hay química Hay todo Dios Creó el matrimonio Fue idea De él Pero a veces Uno mismo Limita A Dios Porque yo Escojo Eso es lo que Yo quiero Señor Yo pienso Que yo necesito Alguien así Yo siento Que necesito Alguien así Yo quiero eso Pero cuando yo entrego Mi voluntad Señor Que piensas tú Que quieres tú Que sientes tú Ahí Dios va a traer La persona Que él tiene Para nosotros Amén 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 Un aplauso al Señor Entonces si tú estás En esta etapa De amistad Vas a decir A quien está A tu lado Ábrete A nuevas amistades Si Ok Entonces rodéate De buenas Amistades Ahora Algo que quiero Hablar en esta etapa En esta etapa Ustedes saben Que cuando Aquí en la iglesia Si uno quiere Entrar a una Como en un proceso Sentimental Uno habla Con sus pastores Y uno entra Ya en lo que Llamamos la amistad Con propósito Que es donde Dos personas Que se gustan Empiezan a orar Para ver Si es de Dios Ahora escuchen Uno no puede Entrar en una Amistad Con propósito Si solo Una de las Personas Está interesada Y la otra No Entonces yo he Escuchado casos Que se acerca Al joven Oles que quiero Que empecemos La etapa De amistad Con propósito Y la joven No quiere nada Con ese joven La joven Así ¿Quién eres? Entonces Para empezar Una etapa Con propósito Escuchen Tiene que Ya haber Un gusto Mutuo Que nació En esa amistad Que hay un interés Que dicen Bueno como que sí Como que sí Me llama la atención Pero no sé Si es la persona Que él Es para mí O que ella Es para mí Entonces uno No puede entrar En una etapa De orar juntos Para entrar En esa etapa Se necesitan Dos No solo uno Si tú Solo estás Con la expectativa Tú tienes que Continuar orando Hablando Con tus líderes Pero cuando Dios Crea el milagro Que viene Un interés Mutuo Ahí es donde Ya pueden entrar A esa etapa Que para mí Es de las más Importantes Que es la etapa De amistad Con propósito Diga conmigo Amistad Con propósito Ahora Hablamos un poquito De esa etapa Seguro Entonces pensamos En algunas cosas Que no debemos hacer En esa etapa De la amistad Con propósito Puedes decir eso A quien está a tu lado Amistad Con propósito Que no hacer Listo A ver Lo primero que vimos Es Cero toque toque ¿Por qué? Porque pues el nombre Ya dice Es aún Una amistad Pero que tiene Un propósito Específico Son dos personas Que ahora Se están conociendo Mejor Que ahora Están creciendo Juntas Están orando Están tomando Un tiempo Para crecer Juntas En esta etapa Hay una palabra Clave Y es la palabra Paz Diga conmigo Paz Esta es una etapa Donde ¿Qué sucede? Hay dos personas Que ya tienen un gusto Hablan con sus líderes Dicen Bueno Siento como que Me está llamando La atención No sé Esta es la etapa Donde los guía Los líderes Los guían A orar En esta etapa Es donde se ayuna Ayunan juntos Los tres días Solo agua Donde Señor Háblanos Muéstranos Si esta es la persona Que tú tienes para mí A ver Johan Cuéntanos un poquito Cómo fue esta etapa Para ti Bueno pastores Y todos los que Están aquí con nosotros Hoy Para mí Entrar en la amistad Con propósito Fue un milagro Porque Pienso que esta etapa Es tan delicada Porque es donde uno Define todo Y recuerdo Cuando ya fuimos a hablar Bueno Sofía hace parte Del ministerio De los pastores Johnny Ángela Espinosa Y yo Y yo hago parte Del ministerio De los pastores Lau y Sara Cuando llegamos a hablar Nuestros pastores Nos dijeron Bueno super Pero tienen que tener Un tiempo Y nosotros Decidimos Obedecer Y yo pienso Que la clave Está en la obediencia Viene paz Cuando hay obediencia Lo que hice Fue entrar en un ayuno Personalmente No lo hice de tres Yo lo hice de siete O sea más Entre más días Más compromiso Y por eso Está con Sofía Es que La gracia No Yo pienso ¿Por qué? Porque me había equivocado En la etapa De la amistad Y yo dije No me puedo Volver a equivocar Dios habló Y vino la paz A mis pastores A los pastores A mi familia A mi núcleo De amigos A mi círculo De amigos Y cuando hubo eso Dije Bueno gracias Señor Y decidimos Seguir obedeciendo De eso se trata El propósito Obedecer Si no hay obediencia No hay propósito Amén Un aplauso Para Johan Entonces Johan Empezar una amistad Con propósito ¿Cuál era el propósito? El propósito Era ver Si es la persona Que Dios tiene Para Johan Y si Johan Es la persona Que Dios tiene Para Sofi Sus pastores Nosotros los bendijimos Los bendijimos Sí Bendijimos Señor Confusión de idiomas Sí Oramos por ustedes Y En ese momento Ya Se podían Tratar como novios Abrazar Coger Coger de la mano Decir mi vida Mi Sofi Cantas tan lindo ¿Cómo fue ¿Cómo fue ese momento? Ya donde empezaron Un proceso Pero aún No eran novios Decidimos Tener Límites Porque queríamos Ver la mano De Dios Sobre lo que fuera El Señor El Señor Poniendo El Perrito El Perrito Y recuerdo Una noche Que no tenía Pues quien nos Acompañara Y yo con Sofi ¿Qué hacemos? Bueno Y usamos Un medio De transporte Público Y bueno Dios te bendiga Escríbeme Y yo Señor Ahí te la envío No pero Y Decidimos También No No decirnos Palabras Como te amo Nunca nos dijimos Palabras Como oye Te extraño Mucho No Nosotros fuimos Y yo todas las noches Terminado Era oye Sofi Dios te guarde Gracias por tu amistad Bendiciones 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 Ahora En esta etapa Es importante Ya hay un interés Entonces Claro que el hombre Ya puede ser Un poquito Más detallista Ya puede O sea Eso Si Es Como Sabio Porque es así Que la mujer También el sentimiento Empieza a crecer Pero en esta etapa Es donde se define Si es O no es Yo creo que El verdadero hombre Sabe esperar Sabe No decir Palabras Sabe No Sabe no decir Palabras Que aún No es el tiempo Para que Se han escuchado O sea Sabemos que Debemos Pues la mujer Es la princesa Y debemos Y debemos Darle las palabras Que le van a Muy bien Llevar Pero Cuando no es tiempo No es tiempo Entonces yo me acuerdo Que Pues me Me tocó Aprender Ya Cuando éramos Amigos Yo no decía Nada Era cero Palabras Así como Emocionadas Y todo Te amo Y todo Pero ya después Cuando llegamos A esa etapa Pues me tocó Aprender que Aún me tocaba Esperar un poco Poner el freno Poner un poquito De freno En las palabras Porque ya empecé Tú eres linda Sari Y todo Y ella Pues me tocó Aprender más Del proceso Y quiero decirte Si aprendes A esperar Vas a disfrutar De todo En el perfecto Tiempo Y vas a ver La bendición Del Señor En tu amistad En tu En esa relación Que vas a empezar Con la persona Que Dios tiene Para ti Amén Amén Un fuerte aplauso Pienso que Esta etapa También Como lo dijimos Es tener paz En todo Y es un tiempo De crecer Entonces en amistad Con propósito Es donde se debe ver Más crecimiento espiritual Cuando es la persona Esa persona Me acerca A Dios Esa persona Me hace crecer En mi relación Con Dios Y hay paz En qué Hay paz En sus familias Ya las familias Empiezan a ver Que tienes un amigo Que está pendiente Que bueno Y quién es él Y quién es ella Eso se ve En esa etapa De amistad Con propósito No en la etapa De amistad En la etapa De amistad Es algo más general En la etapa De amistad Con propósito Es algo ya más Donde si hay un interés Pero estamos orando Si ya Ya hemos hablado Con nuestros pastores Estamos siendo Direccionados Y pienso que lo que Johan dijo Fue clave Obediencia Esta es una palabra Clave en esta etapa Obediencia Diga conmigo Obediencia Entonces las cosas Que hablamos De que no hacer Es eso No es tiempo De estar así De contacto físico No es tiempo De estar así Todo el día No Ningún momento Del día No es tiempo No es tiempo De estar Sí En cine Que vamos Nos quedamos Vamos a cine Solos No No es tiempo De salir solos Es tiempo De claro Hay un interés Pero siempre Buscamos estar Con una persona Guardando ¿Qué? Guardando nuestra Pureza Y la santidad Creo que Lo mejor Para esta etapa Es sean amigos En verdad Sí, la verdad Es de crecer En la amistad Con esa persona No se traten Como novios Sean amigos Salgan con otras personas Y disfruten De crecer juntos Hasta que haya paz En el corazón De tus papás De tus pastores Tus líderes Y por supuesto En tu corazón Y en el corazón De la persona De la cual Eres amigo Bueno Amén A ver Majo En esa etapa Que ustedes Están viviendo En este momento Donde están viendo Si es la persona Ya tienen la autorización De sus pastores Dios hizo un milagre Empezó un gusto En el corazón De Majo Por Juanca Habló con nosotros Empezaron su amistad Con propósito ¿Cómo ha sido ese Como ese buscar Señor Es de Dios ¿Cómo ayunaste? ¿Cómo ha sido eso Para ti? Yo creo que hay algo Muy importante En cualquier etapa Y es que uno Cuide mucho Su vida devocional O sea Uno nunca 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 Puedes cuidar Sus tiempos En la oración Sus tiempos En la palabra Porque en el momento Que uno menos cree Es donde Dios habla Entonces todo parte De la base De que tú tengas Tu relación Con Dios Si no hay una relación Con Dios Obviamente no vas A escuchar su voz Y obviamente De ahí vienen Las malas decisiones Los errores Pero si somos guiados Y podemos escuchar Mañana Tras mañana Ahí es donde comenzamos A entender Que es la persona En mi caso Digamos que Juanca Fue bien persistente Porque yo sentía Que me tenía rezada Mentiras Pero si la verdad Yo notaba Que oraba mucho Y para mí Eso era muy importante Y eso a mí También me llevó A orar Me llevó Como a buscar Al Señor Entonces Yo recuerdo Que cuando Juanca Me abrió su corazón Acá en la iglesia Comenzamos Cuarenta días De la oración De Javes Entonces apenas Él me abre El corazón Yo le dije Bueno listo Si esto es de Dios Vamos a ayunar Cuarenta días Y a orar Y si este Dios Pues el Señor En los cuarenta días Va a hablar Pero entre nosotros No vamos a hablar Entonces esos cuarenta días No hablamos nada Como con siervos Pues también fue muy chistoso Porque en el discipulado Era Hola ¿Qué más? Pero como que no hablábamos Y con el tiempo Ya el Señor En mi caso personal Me habla mucho con sueños Entonces me habló Mucho con sueños También la paz Y como salía Juanca En un caballo blanco Corriendo Llegaba Te rescataba No digamos que Los sueños Uno de los sueños Es que yo veía Que yo estaba caminando Con el de la mano Y en el sueño El Señor me decía Romanos 4 Y Romanos 7 Entonces yo de una Me desperté Cuando empiezo a leer Romanos 4 Habla todo sobre Abraham Y la palabra Rema de él De sus sentimientos Y bueno De su vida Siempre ha sido Abraham Entonces cuando Comienzo a ver Que en Romanos El escritor de los romanos Empieza a decir Que Sara No creyó Por incredulidad Yo me empecé A sentir muy identificada Porque el Señor Me hablaba mucho Pero ahí es donde Uno tiene que tener cuidado Y dejarse Guiar por sus líderes Por sus autoridades De tampoco Ser una persona Cerrada Digamos que Esa era como Como mi caso Yo era muy A proteger mi corazón Pero el Señor Fue confirmando Yo tuve que pedir Señales Pedí tres señales Las tres señales Se cumplieron Una de las señales Fue Que el Pastor César Tuviera un sueño Y se cumplió también Entonces como que En la etapa De amistad Con propósito Una de las señales Fue que Reinhard Bonky Tuviera un sueño Que el Pastor Cho Me llamara O sea señales fáciles Muchachos Fáciles Pero yo si recuerdo Que No pero yo creo Que es importante Decir que ella Pedió esa señal ¿Por qué? Porque el Pastor César Estaba acompañando Al caso de ellos Si el Pastor César Si tú nunca Has visto al Pastor César No tienes contacto Con él Por favor No pidas una señal Como esa O sea que el Pastor César Se me acerque a mí En la iglesia Tú Camila Ven Creo que es importante Aclarar eso No vale la pena La aclaración Pero a mí sí La Pastora Gloria Salamanca Ella sí me dijo Pide señales Que realmente No sea Que no sea Tampoco re obvio No sea obvio Yo me fui de pronto Un poquito más allá Pero valió la pena Pero se cumplió Pero se cumplió Entonces Entonces en esta etapa Has como buscado Esa seguridad Y las ha encontrado Confirmar Las ha encontrado En la palabra Y en la paz De mi familia De mis líderes De mis autoridades De mi hermana De Pipe De Johan No pero Pero si la paz La paz habla mucho Porque Es como la seguridad Del espíritu Y yo pienso Que la paz Lo da La palabra Rema O sea En esa etapa Es donde Dios Te habla a ti A mí Dios Me habló en esa etapa Cuando Ya había un interés En mí Pero yo le dije Claro Estoy abierta Pero No estoy segura Ese fue el tiempo Donde nos metimos A orar Y que yo les comenté Ayer Dios me dio La palabra Y ahí yo sentí Que Dios me habló Y me dio La confirmación De es él Pero ahí yo no fui De una listo Ya Yo fui a mis pastores A mis papás Dios me habló Le conté Y ahí ellos fueron Direccionándonos En cada paso Para poder entrar A la siguiente etapa Entonces en esta etapa A veces Yo pienso que es muy buena Quemarla bien Y es tener Absoluta paz Diga conmigo Paz Dale Y pues Pensamos que era muy importante Hablar de algo Si entraste a una amistad Con propósito Y no estás seguro No tiene paz Pues habla con tu líder Habla con tu pastor Porque no estás casado Aún En la amistad Con propósito No es ya Ya te vas a casar No Esa es la etapa De ver si es O no es de Dios Si empiezas una amistad Con propósito Y dejas de crecer En todas las áreas De tu vida Dejas de tener fruto En toda tu familia No está de acuerdo Nada Probablemente El Señor Te está dando señales No es Lo que tengo Para ti Entonces Esta etapa No es una etapa Para pasarla así rápido Es una etapa Para quemarla Porque yo debo tener La certeza Si Dios me habló Mis padres tienen paz Mis pastores tienen paz Y la palabra Rema Confirmó esto Para poder pasar A la siguiente etapa Y bueno Siguiendo Yo creo que viene Una etapa también Muy importante Es la etapa Del noviazgo Que ya sería La última etapa Que trataríamos hoy Y pues La palabra llave Para esa etapa Es pureza ¿Puedes decir eso conmigo? Un, dos, tres Pureza ¿Por qué? Porque no es como El noviazgo del mundo Sino que es un noviazgo Puro Entonces A ver ¿Qué crees que Es importante En esa etapa? En esa etapa Algo que es clave Y que me gustaría Que Pipe y Vicky Pudieran compartir Que es Cómo ellos tuvieron Este proceso Que Algo que los guardó Y fue tener Principios En el noviazgo Cuando ellos empezaron Ese noviazgo Con pureza Con pureza ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué los guardó? ¿Cuáles fueron los principios? No sé si los tienen De pronto Bueno Nosotros hicimos Una lista De diez principios Que Hasta el día de hoy Son los que Han direccionado Nuestra relación Entonces Bueno Yo me acuerdo De algunos O si no Los buscamos Pero El primer principio Que teníamos Era No hacer nada Que contriste al Espíritu Santo Ese era como El principio general Y No podíamos estar Preguntándole Todo el tiempo A nuestros pastores Esto lo podemos hacer No lo podemos hacer Sino que simplemente Decíamos Todo lo que hagamos Tiene que agradar Al Espíritu Santo Y si hay algo Que hacemos Que sentimos Que el Espíritu Santo No va a estar ahí Simplemente No lo hacemos Ese fue como El principio general Luego Dios nos dio Una palabra En Efesios 4 Y ahí De Efesios 4 Sacamos la lista De principios Entonces son Nunca Acostarnos Enojados Entonces dice No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Entonces nunca Ni siquiera molestos Nunca Ay Johan Está anotando Los diez principios Para el noviazgo Nunca Acostarnos Enojados Pusimos límites Físicos Y nuestro principio Fue hacer en privado Todo lo que haríamos En público Entonces De pronto Bueno en nuestro caso Decidimos no darnos besos Hasta el altar Hasta el matrimonio Porque Dios trajo Una palabra Y una convicción En ambos Dios nos dio Una palabra Que siguiéramos El ejemplo Decía la palabra De nuestros Mentores De nuestros pastores O sea Fue nuestra culpa Entonces ahí dijimos Bueno no besos Los dos convencidos Pero llegó un punto Donde decíamos Bueno Nos podemos abrazar Pero este abrazo Está bien O trasciende Ya un poquito más Y ahí hablamos Con los pastores Salamanca Y ellos nos dijeron Todo lo que hagan Que sientan Que el Espíritu Santo Está ahí Y ese fue Nuestro principio Para nuestra parte Física También Que otro principio Pusimos Pues Otra vez Pido paciencia Pusimos Bueno Estos diez principios Lo que quisimos guardar Siempre fue esa palabra Pureza Porque uno no puede Dañar algo tan increíble Como hadas Que es como A lo que uno tiende Porque la carne Es débil Entonces yo pienso Que lo que Encierra nuestros Diez principios Es Saber Que no podemos Confiar en nuestra Carne Y yo pienso Que en el noviazgo Eso es clave Desconfiar de uno mismo Y confiar Totalmente en Dios Porque Más engañoso Que el corazón No hay nada La palabra dice Que quien lo conocerá Entonces Yo creo Y tengo la convicción En estos diez principios Que hicimos Que la esencia Es guardar siempre Nuestro corazón En las manos Del Espíritu Santo Que siempre lo que hagamos Conserve la pureza Porque que trae La pureza Libertad Y cuando uno Tiene esa libertad No se anda Preguntando Es como Todo en la vida Cristiana Puedo escuchar Música Mundana Puedo oír Todo Se resuelve Primero poniendo En orden Mis prioridades A quien quiero Agradar Con lo que estoy Haciendo Y uno en el noviazgo Se encuentra Con que quiere Agradar mucho A la otra persona Y lo que uno Tiene que cuidar Es no querer Agradar más A la otra persona De lo que uno Quiere agradar A Dios Entonces Yo creo Que lo que nos Cuidó mucho En esencia Fue Que el Espíritu Santo Siempre Estuviera en control De lo que hacíamos Esa es la esencia De los diez principios Wow Démosle un fuerte Aplauso Señor Ahora Algo en el noviazgo Para mí Esa es La base De un noviazgo Que Que te va a llegar Te va a llevar Al día De tu matrimonio En pureza Con la certeza Wow Valió la pena Esperar Valió la pena Dejarnos guiar Por Dios Y hay un dilema Aquí que Algunos me preguntan Pastora Se puede dar beso O no En el noviazgo Algunos Tenían esa pregunta Si Entonces La respuesta Ahí No es tanto Si se puede O no se puede La verdad No es una ley Yo doy el ejemplo De mis hermanas Todas mis hermanas Si se dieron Piquitos O no sé Si ves No mentiras Piquitos En el noviazgo Pero en mi caso Personal Si fue que Dios me dio Una palabra Específicamente En Mateo Capítulo 1 Que habla De José Y María Que Dios Que María Concibió Y del Espíritu Santo Y dice la palabra Que estuvieron Nueve meses Pero dice así Y por nueve meses José No tocó A María Y el Espíritu Santo Habló a mi corazón Y me dijo Tu noviazgo Va a ser de nueve meses Yo sabía Que yo me iba a casar En nueve meses Pero el Espíritu Santo Habló a mi corazón Y quiero Que sea un noviazgo Puro Y que se guarden En todo Y que el primer beso Sea en el altar Entonces Fue algo más Por convicción Pipe y Vicky Recibieron la palabra De hacer lo mismo De sus maestros Entonces por eso Ellos se han guardado Tiene que ser Una convicción Personal Porque si no Va a ser una lucha Pues una lucha Muy fuerte Si no es una Convicción personal Y pues Tenemos acá con nosotros Una parejita Que pues Desde ayer Ya son novios Ayer recibieron La bendición De los pastores Y pues Sofi Te quería preguntar A ti Pues ya saben Como va a ser El de ustedes No sé Están orando Ya estamos orando Johan como que quiere No pero Johan Ahí donde lo ven Fue el primero Que dijo Que hiciéramos El pacto Entonces todo Y después dijo Que siguiéramos orando Y ya tienen Alguna respuesta Revelación Estamos orando Beso ¿Cuántos quieren beso? No mentiras No mentiras Dios les va a hablar Dios les va a hablar Pero miren Eso es muy importante Primero Uno no ceder A la presión Y segundo Que se arrema Para los dos Porque puede ser Que uno reciba La palabra Y que el otro Este así Entonces va a ser Todo el noviazgo Una persona firme Y la otra así Como No Entonces eso es muy importante Dile a quien está A tu lado Hay que ser Rema Para los dos En esta etapa En esta etapa También es muy importante Las proyecciones Como que uno no entra Al noviazgo Para quedarse De novio Siete años Uno no entra Al noviazgo Para Ahí vemos Cuando nos casamos No Uno entra Al noviazgo Porque se quiere Casar con esa persona Y antes de entrar Al noviazgo Pues uno se proyecta Claro Pues si uno Se quiere casar Uno tiene que ver Pues de que vamos A vivir Uno tiene que El hombre especialmente Tiene que tener Esa como esas ganas Claro Porque el hombre Pues va a proveer También A veces Yo he conocido casos Que la mujer es así Toda emprendedora Y el hombre no Entonces cuando uno Entra en ese En esta etapa Del noviazgo Los dos tienen que Tener una proyección De vida Claro Si queremos Construir una vida Si queremos casarnos Si queremos servir a Dios ¿Cuáles son nuestras Proyecciones? Pienso que todas Estas etapas Se resumen Pues en tres cosas Primero es una amistad Amistades largas Diga conmigo Amistades largas Noviazgos cortos Y matrimonios eternos Eso es para mí Como la guía Que Dios quiere dar Y el proceso Ahora Tal vez ustedes Se preguntan Bueno y había algo Que llamaban Amistad especial La amistad especial Viene a ser parte De lo que es Amistad con propósito Que es esa etapa De estar completamente Seguro Quisimos dejarnos Solo en tres etapas Para que sea fácil Para que todo el mundo Lo entienda Y para que vean Que se puede Hacer las cosas Estás bien en el tiempo Vamos a estar Vamos a estar contestando Para siempre Queda mejor para siempre Queda mejor para siempre Matrimonios para siempre Y saben algo Vale la pena Esperar Y vale la pena Estar Completamente seguro De que Esta es la persona Que Dios tiene Para mí En mi mamá Siempre nos Nos dice Pues me decía Cuando yo conocía La Me decía Sarita Dios une Propósitos Dios no piensa Ay se ven lindos Juntos No Dios piensa Dios Dios piensa En el propósito Que va a cumplir Con esa pareja Cuando Dios Ve a Pipe Y Vicky Ve eso Un propósito Ellos se casan En dos meses Ya casi En dos meses Y hay un propósito Ahí Entonces vale la pena Servirle a Dios Porque no hacemos Una oración Vamos a ponernos De pie Todos Y pues Va a ser una oración Muy corta Pero quiero que Aprendan Esa oración